¿Cuántos años soñé que seguía trabajando, que seguía actuando? Ser actor en Tacuánambó es toda una experiencia inolvidable y además es una gran aventura. Fue como una quijotada. Una verdadera quijotada. Realmente se ve la madurez de una sociedad cuando tiene teatro. Y si existe la gente con algún empuje, con ganas de hacer alguna cosa, eso se da por añadidura. Una ciudad que se precia de tal no puede ser una ciudad que no tenga un teatro.